con los guerrerenses para informar sobre la situación de Acapulco. Es importante que ustedes conozcan lo que sucedió y lo que estamos haciendo para enfrentar esta emergencia, porque hay mucha desinformación, mucha politiquería. Quieren utilizar esta desgracia con propósitos electorales, nuestros opositores, que son muy viles los conservadores, sopirotean. No les importa el dolor de la gente, lo que quieren es dañarlos. Y lo que quisieran es que hubiesen muchísimos muertos para culparnos y sacar ellos provecho, sacar baja, regresar al gobierno, que es lo que buscan, ya es una campaña, regresar al gobierno para seguir robando, para seguir saqueando a México. Bien, lo que puso Fox ayer es lamentable que un expresidente de México se exprese de esa forma. ¿Cómo engañó a tanta gente este señor? Al rato voy a pasarles lo que escribió el señor Fox, expresidente de nuestro gran país, es de pena ajena. Bueno, aquí lo tengo, miren lo que dice. No me queda más que decirles chinguen a su madre, a todos los que nos gobiernan, militares o no. Resuelvan a Acapulco y la inmensa desgracia en que está nuestro país, Fox. No solo es él, así está Calderón, así están los dueños, los dueños de los principales medios de información, que han enviado a sus reporteros estrellas para hacer reportajes, hablando de que no hay atención para la gente, de que está todo fuera de control, que no se está haciendo nada, que incluso se está deteniendo los que quieren ayudar con despensas puras mentiras. Y además hablando de muchísimos muertos. Ahí está el hijo de Caráuse, este cerdo intelectual vividor que cobraba millones de pesos al gobierno de Apeña, al gobierno de Calderón. Y ahora su hijo está en el mismo camino porque tienen una enfermedad, ojalá y se les quite con el tiempo. Les gusta mucho, están enfermos, les fascina, los vuelven locos. El dinero, ese es su dios, el dinero. Y así otros de las televisoras, de la radio. Quiero informarles por eso a la gente, para que no haya confusión, que no les manipulen. Tenemos que informar lo que realmente está sucediendo. El sufrimiento de la gente que fue afectada por este huracán que impactó muy fuerte, muy fuerte en Acapulco. Pero estamos actuando como nunca se había hecho. Estamos en muy poco tiempo enfrentando los problemas que ha dejado este huracán. Ya vamos a informar a ustedes ahora, y les voy a seguir haciendo, periódicamente, periódicamente voy a estar informando. Para iniciar, en primer término les digo que no falta dinero, el presupuesto suficiente, precisamente porque ahora ya no se roban el dinero estos buitres o sus jefes, como era antes. Ya hay presupuesto suficiente para atender todas las necesidades del pueblo. Vamos a ayudar a todos los acapulteños, a todos los afectados, y vamos de nuevo a poner de pie Acapulco. Ese es mi compromiso. Vamos primero a preguntarle a Rosa Isela Rodríguez, que está allá, ella es la secretaria de Seguridad Pública, que nos dé a conocer cuál es la situación, lo que más me duele, lo que más me importa, lo de la pérdida de vidas humanas. ¿Cuántos efectivamente, realmente, sin mentir, cómo lo hacen estos reaccionarios conservadores?